Bienvenidos una semana más a una nueva edición de nuestro programa de entrevista semanal de Onda Palmeras Córdoba. Así comienza una nueva emisión en Onda Palmeras. Se trata de una emisora de radio impulsada realizada por jóvenes y voluntarios del barrio de las Palmeras en Córdoba y que se puede escuchar a través de internet. Empezamos esta iniciativa haciendo un pequeño curso de formación que desarrolló el Instituto Andaluz de la Juventud aquí en el barrio de las Palmeras sobre la radio y como elemento de dinamización social. Esta es una de las zonas de la capital cordobesa que presenta un mayor riesgo de exclusión social con una tasa de desempleo en torno al 70%. La radio es un medio a través del cual formar y ocupar a los jóvenes de la barriada y un medio de expresión para sus vecinos. Aquí en la radio normalmente soy el técnico de sonido, pero como tenemos diferentes programas algunas veces también soy locutor y no tengo que estar, depende de lo que necesitemos. Soy un joven de aquí del barrio vecino que estoy actualmente trabajando. Me han invitado para que exponga mi experiencia. Este es uno de los objetivos fundamentales del proyecto, contar historias o iniciativas positivas del barrio. Yo creo que lo más interesante es que la gente que sobre todo nada aquí del barrio pueda conocer la otra cara de las Palmeras porque también hay muchas iniciativas buenas, mucha gente que hace cosas por el barrio y eso de cara a los demás pues no se ve. A través de esta iniciativa estos jóvenes de entre 18 y 30 años han aprendido a realizar entrevistas, a utilizar una mesa de sonido y de mezclas, a editar contenidos, así como a utilizar las redes sociales de una forma profesional. Competencias y habilidades que le servirán de cara a su inserción laboral.